para ser juez mío. Pero no, 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 no. Tú no eres nadie para ser juez mío. Y te voy a decir una cosa, los seres humanos nos equivocamos. ¿Y sabes qué hice yo? Yo me equivoqué. Y si fuera político, yo hubiera dicho a ti y a cualquiera, no te metas en mi vida privada, porque es mi vida privada y te vale madres. Pero ¿sabes qué fue lo que hice? di una explicación que espero si no la viste, búscala en internet y si no, no te la voy a decir aquí enfrente, porque sabes con quién tuve que hablar para redimir todos mis errores, con mi vieja y tú estás muy lejos de quererla discúrpame, pero la pregunta es ¿cómo le vas a ser fiel a la nación? no seas pendejo no seas pendejo no, espérate ya sé que es una cosa ya sé que es una cosa es una cosa yo también, te voy a decir una cosa no tiene nada niño, no tiene nada que ver lo que me estás diciendo nada que ver lo que me estás diciendo y te voy a decir una cosa una cosa es vida privada y otra cosa es la nación yo a la nación, a nivel profesional nunca le he fallado y le fallaré, ¿sabes a quién? tampoco le he fallado a mi vieja chamaco y te voy a decir una cosa si hubiera habido un error grave que no me hubiera hecho el sistema yo ya no tendría familia ¿y sabes de dónde vengo? de mi casa ¿y sabes de quién me despedí? de esa señora de la que hablas espero que tengas el suficiente respeto para saber lo que es mi familia y lo que es un foro público ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido a mi hij 01! ¡Gracias! Gracias.